Un saludo chicos, continuamos con el proyecto de Captions Connection, estamos en el vídeo número 36, estamos maquetando lo que es la página web desde, a partir de un diseño creado en Figma, este de aquí, y habíamos en el vídeo anterior creado lo que era el header con la interacción del botón utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript. Ahora vamos a ir a el Jumbotron, esta parte de aquí, que se modifica en tablet y también se modifica en desktop. A partir de ahora, todas las elaboraciones que vayamos haciendo, vamos a crearnos unas ramas de features en G-Hub y a partir de esas ramas vamos a desarrollar la resolución del elemento, del problema en sí y cuando lo tengamos perfecto y funcionando, lo vamos a pasar a master. Es decir, para que veáis, se crea una rama branch llamada Jumbotron, ahora le decimos JIT, branch list, y ahora nos cambiamos a la rama Jumbotron, JIT, check, cow, jumbo, tron, estamos en la rama Jumbotron como podéis ver aquí. Y ahora, que es exactamente igual a la rama master, porque la hemos creado a partir de la master, es como si hiciéramos, vamos en una línea de metro y nos cambiamos hacia otra línea, que vamos a avanzar. Nuestro metro en master se queda aquí y nosotros cogemos otro y vamos a otra estación. Una vez que hemos avanzado y vemos que todo funciona perfectamente, volvemos a master y nos lo traemos todo para que ambas ramas tengan lo mismo. Esta forma de trabajar tiene sus ventajas, porque hasta ahora en master lo que hemos solucionado es el header. Si nosotros necesitamos ir hacia atrás en el tiempo, solamente tenemos que volver a este punto en el que estamos ahora. Bueno, pues a partir de aquí haremos lo siguiente. Vamos a crearnos unas utilidades que nos van a servir para todo el proyecto, que nos ayuden a centrar los textos dependiendo de si estamos en tamaño móvil, en tamaño tablet o en tamaño desktop. Como vemos aquí en el diseño de la página que teníamos inicialmente, este eres youtuber está alineado a la izquierda. Eso es en formato desktop. Pero si lo ponemos en formato móvil, vemos que está alineado en el centro. Si queremos que eso se siga respetando, lo que vamos a hacer es una utilidad de centrado de textos que cambie en el formato desktop. Vamos a ello. Bueno, estas utilidades las vamos a hacer como se hacen en bootstrap, como las tienen hechas ellos. Por ejemplo, yo pongo un test left y esto lo que va a tener dentro es un test online. El test center lo que va a tener es test online center. Y por último, test right lo que va a contener es test align right. ¿Cómo hacemos si esto se lo aplicamos a nuestros textos en algún div o en algún contenido? Por ejemplo, el test left para tamaño móvil. Aquí estaría el test left como le decimos a ese mismo div que cambie cuando pase a LG, a tamaño desktop. Pues nos creamos unas utilidades idénticas. Vamos a poner así o semi idénticas con una media query media screen. Min width. Min width. Min width. 1024 píxeles que es nuestra media query para el tamaño LG. Bueno, ponemos esto aquí y ahora le decimos LG, test LG center y test LG right. Y esto lo ponemos en su sitio. Vale, entonces el div que nosotros necesitemos que tenga el test alineado a la izquierda le ponemos este de aquí. Pero si queremos que luego cuando pase a tamaño LG a partir de 1024 se alinee en el centro, le vamos a poner también este. Entonces esta media query va a saltar a llegar a ese tamaño y lo va a centrar. O viceversa, ponemos test center en tamaño normal y cuando llegue a 1024 le ponemos que se alinee a la izquierda o a la derecha. Para eso son las utilidades. Bueno. También me voy a crear una utilidad llamada aire o aire en inglés. Entonces esta utilidad aire lo que va a hacer es dar un padding de dos ren arriba y abajo. Padding dos ren arriba y abajo y un ren a derecha e izquierda. Y este lo vamos a utilizar para darle un poco de aire a los contenidos del móvil. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ahora vamos con la parte del JumboTron. JumboTron vamos a crearnos dos articles. A uno le vamos a poner la clase JumboTron image y a la otra le vamos a poner la clase JumboTron. Test. Vale. Dentro de aquí irá una imagen y aquí viene dos aside por dos con la clase JumboTron. JumboTron. Test. JTest. Title. Uno de ellos. Y el otro. Test. Content. O. Descriptor. Vale. En la primera. vamos a poner un H2 con el contenido YouTuber en mayúscula. Y en el segundo vamos a poner el texto que tenemos aquí. que lo voy a copiar. Para ello vamos a hacer un P en minúscula. P contenido. Este. Pero sin saltos de línea. Fin. Ahora si lo reconoce ahí lo tenemos. y donde están las mayúsculas vamos a poner un SPAN. SPAN con el contenido. un SPAN de tipo. Test. Efect. Con el contenido. SD. Ahí está. Y ahora eso se lo vamos a hacer también aquí. Vale. Pues entonces vamos a crearnos la clase JumboTron. JumboTron. Image. JumboTron. Test. JT. Title. JT. Description. Y vamos a ello. Fijaros una cosa. Que vamos a ver aquí. Una cosa que se nos olvidó en el vídeo pasado. Es que el header tapa el contenido. Porque aquí tenía que haber un texto llamado YouTuber. En un H1. Perteneciente a esta sección. Y está tapado. De hecho si yo cojo el header. El header. Y le pongo la. La clase utilitaria None. Y lo grabo. Y me voy aquí. Y veis que ese contenido está tapado. Entonces. No es solamente posicionarlo fijo. En la parte de arriba a la izquierda. El header. Sino que hay que posicionarlo. Y esto me he dado cuenta ahora. Y nos vamos a ir aquí. Donde estaba posicionado el header. Fijet. Eh. Left 0. Button 0. Sticky. Sticky. Tiene el mismo efecto. Lo único que pasa. Es que. Respeta el contenido. Desplazándolo. Para que se vea. Si ahora grabamos. Y vamos aquí. Y actualizamos. GD. GD. Position. Fijet. Eh. Aquí tiene que estar. Fijet. Fijet. Porque esto es. Eh. Móvil. En la parte de abajo. Y aquí es donde hay que poner. Sticky. Que es la media query. Para. El. De esto. Vale. Ahora. F2. Vale. Que no estaba cogiendo el CSS. Ahí lo vemos. Ahora si aparece. El contenido del Jumbotron. Inmediatamente. Debajo del header. Vale. Otra cosita. Mmm. Vamos a ir. Dándole. A todo esto. Forma. Tenemos. Eh. Otra cosita. El. Creo que había también. Vamos a mirar aquí. Un título. H1. Bienvenidos. A Caption Connection. Que se ve. Desde el móvil. En todas las. O sea. Que nos falta ese. H1. En el HTML. Aquí. H1. Section. Estamos. En la parte de. Youtube. Aquí. Vamos a poner aquí. H1. Con el contenido. Bien. Venidos. A Captions. Connect. Bienvenidos. 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 Uff. Se me ha ido la olla. Qué. Bienvenidos a Caption Connection, a ese título le vamos a dar una clase, Clash, igual, Jumbotron title, Jumbotron title, y vamos a empezar por este mismo Jumbotron, este de aquí, control copy, nos vamos, teníamos el header, ahora vamos a crearnos un estilo, que esto es un estilo propio de la página, no se va a reutilizar, porque igual no vamos a ver nunca más ese contenido de esa manera, por tanto, pertenece a esta parte de aquí, de SiteCC Styles, Jumbotron, una cosa que si suelo hacer yo, Jumbotron, esta jk, hi, jk, header, esta antes que Jumbotron, y por tanto lo voy a poner aquí después, o sea que lo voy a organizar alfabéticamente dentro de la organización que ya tiene, la clase Jumbotron, Jumbotron va a tener, vamos a poner Flesh, una disposición en Fleshbox, y esto lo vamos a hacer, vale, y vamos a poner Display Flesh, Flesh Direction en columnas, Justify Content Space Between, para que reparta el espacio, esto en columnas, no haría falta, y Align Items Center, grabamos, vemos aquí la disposición, vale, no se ve porque son el H2, este ocupa todo el ancho del espacio, el texto, lo mismo, y la imagen, no la hemos puesto, tenemos un texto, y el título, lo mismo, es un H1, que ocupa todo el ancho, pero ahora lo veremos cuando empecemos a maquetar los siguientes elementos, nos vamos ahora al Jumbotron Title, Jumbotron Title, lo vamos a centrar, V, test, align, center, ya lo tenemos, eh, la imagen, vamos a Jumbotron Image, la imagen, Jumbotron Image, aquí, le vamos a dar a la imagen, en primer lugar, en el index, hemos hemos puesto, todos los elementos encerrados entre articles, tres articles, uno es Jumbotron Title, otro es Jumbotron Image, y el otro es Jumbotron Test, que corresponden, el Title Image, son, Title, este de aquí, Image, este de aquí, y el test, todo esto de aquí, correcto, vamos a cerrar el Figma, el Figma, sí, y, vámonos aquí, vale, dentro del primero, hay un H2, bienvenido a Caption Connection, dentro del segundo, está la imagen, y dentro del tercero, hay dos Aside, uno con el Title, con la clase JT de Jumbotron Title, y el otro con la clase JT Description, GT Description, vale, dentro del primero, hay un H1, y dentro del segundo, tenemos, un texto P, con algunos Spans, que luego le daremos estilo a esto, correcto, bueno, pues ya tenemos el HTML, el HTML, le hemos puesto la clase container, para que al pasar de 1280, creo que era, en los Styles, a ver, vamos a poner aquí, container, sí, más width, bar más width, que esto está arriba del todo, en nuestros Properties, más width, 1280, vale, porque la imagen, la tenemos responsiva, pero, cuando ya llega a un cierto tamaño, de ampliación, pues, se escapa también por abajo, no se pixeliza, porque es SVG, seguimos, volvemos, volvemos, donde estábamos, le hemos puesto esa clase container, de acuerdo, y estamos en el Jumbotron, aquí tenemos, el Jumbotron Title, lo hemos, le hemos centrado el texto, horizontalmente, al Image, le hemos dado, un width del 100%, y un height auto, con esto, va a crecer, va a escalar, pero, un min height, que esto lo hemos calculado, por el, una mínima altura del 100%, del view, height, viewport, menos, los 100px, que nos ocupa, el, el title, partido, por dos, ¿por qué partido por dos?, porque esto es, para hacer, mobile first, vamos a poner, aquí, el móvil, para que lo veamos, mobile first, hemos dividido, la imagen, como máximo, va a tener, una altura, del 50%, menos, el 100px, que ocupa esto, y lo mismo, para el, el otro, Jumbotron Image, que contiene una imagen, le hemos dado, el mass width, del 100%, como si fuera, un background, dentro de este, article, podríamos haber puesto, la imagen, aquí afuera, pero, prefiero poner, article, porque es más semántico, y está mejor posicionado, en el SEO, hacer las secciones, con article, que no poner, mmm, directamente, la imagen, el h2, es un poquito, más complejo, el CSS, porque tiene que posicionar, unos elementos, dentro de otros, esta, este atributo, no podemos olvidarlo, porque esto siempre, posiciona mejor, imagen, principal, de, la página, posteriormente, al test, le hemos puesto, una disposición, de display flash, en columnas, con el contenido, al centro, y el test align, al centro, ocupando, el 100%, y un mínimo de altura, del 100vh, menos 100px, partido por 2, lo mismo, que teníamos aquí, para que, se reparta, el espacio, sobrante, a la mitad, igual que la imagen, posteriormente, al test aside, que son dos, los que hay dentro, que son dos aside, test aside, a los dos, tanto al del título, como al del texto, que es un párrafo, le vamos a dar, este estilo, un width del 100%, un height del 100%, y un background, que es este, esto lo vamos a quitar, este background, es momentáneo, simplemente para ver, como va quedando, luego pondremos, el degradado azul, ese que teníamos, en la página, estos degradados, y centraremos, incluso el texto, al centro, en todo, no me gusta, aquí a la izquierda, esto si, lo tenemos que dárselo, más los degradados, vale, que más, cuando nosotros, disponemos, display flex, dirección column, justifying content, todo esto, se va a poner, uno debajo de otro, pero también, sus contenidos, se van a centrar, y lo mismo, hemos hecho, para los aside, aside, para que el texto, se centre, dentro del contenido, de la caja, vamos a verlo mejor, aquí, veis, es decir, que los aside, también tienen, un flesh, column, con el contenido, en el centro, para que los textos, se centren, hay varias maneras, de centrar los textos, pero una de ellas, es, utilizando el, el flesh boss, con el, justific content center, y test align center, fijaros, si yo, hago esto aquí, y actualizo, perdón, el justific content center, lo que hace, es centrarlo, en medio de la caja, como solo hay uno, solo hay un texto, lo pone en el centro, si hubieran, más de un elemento, lo repartiría, esa es una manera, de centrar, más moderna, utilizando flesh boss, luego, el texto P, tiene un font size, de 1.1 ren, es un poquito más, más grande, que un P normal, por último, cuando pasamos, a, de 768 píxeles, estamos viendo, que, ahí está, 768, vemos, que, el contenido, de, vertical, pasa, a un contenido, en vez de flesh column, a una disposición, de grillas, es decir, hacemos columna, un display grid, y ponemos, grid, grid template columns, repeat, dos por cincuenta, si pusiéramos cuarenta, y con este space around, del justific content, repartiría, el 10% alrededor, de los elementos, vamos a verlo, lo veis, y alinea, el contenido, también en el centro, el title, le hemos dicho, que ocupe, dos columnas, dentro de esta grilla, porque si no, si no se lo pusiéramos, este título, de arriba, ocuparía, una columna, y la siguiente, sería la imagen, es decir, nosotros tenemos, tres aside, tres elementos, que al repartirlo, en dos columnas, quedaría, de esta manera, pero por eso, le decimos, que el título, ocupe dos columnas, y que se alinee, el texto, en el centro, que ocupe, una altura, de 100px, un poquito más, y un line height, 100px, esto es simplemente, para que el texto, se alinee, también, verticalmente, si yo quito, este de aquí, y vemos, que el texto, se pega arriba, si yo, lo vuelvo a poner, ahora vemos, como el texto, pasa al centro, una cosa importante, vamos a ver, es esto, cuando pasamos, de 1024, ahí lo tenemos, hemos hecho, un full screen, el full screen, solo tiene sentido, en ese momento, a partir de 1024, y, aquí no tenemos, ninguna media query, es una utilidad, que se llama, full lg screen, y ese, full lg screen, full lg screen, lo que hace, es ocupar, toda la pantalla, a lo ancho, y, como mínimo, de altura, tiene 100%, del viewport, height, con eso, lo que conseguimos, es que, cuando vayamos, de una sección, a otra, también le vamos a dar, al info, ese full screen, entonces, se va a desplazar, de manera, suave, gracias, al smooth, que tenemos, en el scroll, definido, en nuestro reset, que vamos a ver aquí, en el, reset, scroll behavior, smooth, gracias a esto, pues, ese, ese scroll, que hacemos, de una sección, a otra, no se hace, instantáneo, sino que se hace, de una manera, un poquito más suave, vamos a verlo ahora, lo vemos, ¿no? perfecto, vale, continuando, con el CSS, creo que ya, estamos casi, terminando, aquí, donde estábamos, estábamos ya aquí, title, 100px, line, y un botón, title h2, le hemos dado, un font size, de 1.9 range, y un font weight, bold, le hemos aumentado, el tamaño de letra, debido, a que, esta letra, en, en móvil, es muchísimo, más pequeña, y fijaros, una cosa, voy a ir al, youtuber, ahí lo tenemos, contando, todo el contenido, de nuestro jumbo tron, ni siquiera, estamos excediendo, del largo, de la pantalla, del móvil, que eso es interesante, porque estamos viendo, una sección, en una única pantalla, y esto lo hemos conseguido, con los tamaños, de las cajas, esta y esta, más el título, la hemos terminado, espero veros pronto, en el próximo vídeo, que, trataremos, la sección, que nos toca, siguiente, que sería, información, luego haremos, demo vídeo, satisfacción, y por último, el fure, voy a intentar, de hacer, estas últimas, cuatro secciones, en dos vídeos, o tres como máximo, de una media hora, cada uno, bueno, eso es lo que yo digo, luego, viene el lío, macabeo, hasta pronto, pronto,